Pues se interpreta con las políticas del Partido Popular, porque esto ya lo hemos vivido, ¿no? Vivimos la burbuja inmobiliaria, donde se suponía que España era un modelo de crecimiento de más de dos dígitos y que era el milagro español que querían exportar a todo el mundo, y resultó que acabamos en la mayor crisis de la historia inmobiliaria, con miles de familias endeudadas y desalojadas por el problema de las hipotecas y la estafa que se hizo a nivel general con la población, con las hipotecas abusivas. Y ahora estamos viviendo una segunda oleada de especulación con los alquileres en las grandes ciudades. Y esa especulación con los alquileres no es un fenómeno meteorológico, una vez más, sino que es algo incentivado desde la legislación que existe en España. El Partido Popular liberalizó los alquileres, redujo de cinco a tres años la duración de los contratos y no quiere poner ningún límite para que no haya aumentos abusivos. No solo eso, sino que estos fondos de inversión que estamos viendo, que compran fincas enteras, suben los precios y expulsan a los vecinos, estos fondos de inversión tienen que saber que pagan cero impuestos gracias al Partido Popular, con una reforma fiscal, la reforma de las SOCIMIS, que facilita que grandes fondos buitres, fondos especulativos, que no les interesa para nada a nuestras ciudades, ni los vecinos, ni el derecho a la vivienda, que solo quieren hacer un gran negocio a corto plazo, pues estos fondos pueden comprar edificios enteros pagando cero impuestos gracias a las reformas del Partido Popular. Entonces hay que revertir esa legislación y hay que hacerlo de forma urgente y lo estamos pidiendo todas las grandes ciudades del Estado.